Este es un trabajo manual, una manualera muy bonita, perdón Son recortables, que mi hija, perdón, ha sacado de internet Ya está la plantilla hecha, lo único que hay que recortar Y el arte aquí es el armar y doblar porque tiene varios bastantes dobleces, cortes Entonces esto simula unos globos aerostáticos, miren que bonito Aquí viene con sus, una especie de planquita, no, que bonita Y mueven, mueven, mueven Mueven De acá ya está un poquito gastadito Mueven Miren, que bonita Sube, sube La palanca Con cartón nada más, con cartulina como se puede hacer también como palanquitas Ves, todo tiene dobleces Sube, baja Acá también al lado izquierdo Tiene que subir, como una especie de cadenas, engranajes, algo así, no Miren Que, al mover la palanca del lado derecho, esto también gira Y hace subir y bajar al globo Miren Yo muevo acá Se eleva el globo Y acá Cumple su función La cadeneta El engranaje Los globitos de acá también se mueven Está muy bonito La paciencia Y el arte Juegan un papel principal acá Una hermosa manualidad Que no encuentras en la red Y el mide de modelos Bueno para la recreación De los chicos, ¿no? Para que Tenga un Un esparcimiento sano Y ayudarlos a incentivar su talento, su creatividad Muy hermoso Muy hermoso Globos aerostáticos Peptiquen Está muy bonito Y es fácil El esparcimiento Y hay un esparcimiento Un esparcimiento Un esparcimiento